No sabes cuantas veces pensé Decirte todo esto pero nunca encontré El momento perfecto, aun te extraño como andé Y aun te pienso como siempre Necesito ya de ti Solo vuelve, 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 baby Solo vuelve, 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 baby Solo vuelve, 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 baby Cada segundo es un mundo que pasa por mi Mientras cuando no estás aquí, baby Mis ganas de amarte, tocarte de nuevo Se apoderan de mi ley Y me perdí, enloquecido Dime ya si no es así Bueno, si no tener que darte un beso Pa' poder explicarte Todo vuelve enloqueciendo Porque palabras no tengo Mírame y dímelo Mirada te dice todo Entre tú y yo hay un modo Y a mano otra vez como los cojones No entiendo que ya no Y lo que pasó día pasó No me digues, baby, que yo sé Que nadie te ha amado como yo No sabes cuantas veces Pensé en decirte todo esto Pero nunca encontré El momento perfecto Aún te extraño como antes Y aún te pienso como siempre Necesito ya de ti Solo vuelve, 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 baby Solo vuelve, 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 baby Solo vuelve, 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 baby Oh, girl Cada segundo el mundo que pasa por mí Mientras cuando no estás aquí, baby Mi gana de amarte, tocarte de nuevo Se apoderan de mi ley Y me perdí, enloquecido Dime ya si no es así Bueno, si no tener que darte un beso Tan por explicar Estoy vuelve, estoy enloqueciendo Porque palabras no tengo Mírame y dímelo Mi mirada te dice todo Entre tú y yo hay un modo Y a mano otra vez como los cojones No entiendo que ya no Y lo que pasó día pasó No me digues, baby, que yo sé Que nadie te ha amado como yo No entiendo que ya no No entiendo que ya no Sabes cuántas veces pensé Decirte todo esto pero nunca encontré El momento perfecto Aún te extraño como andé Y aún te pienso como siempre Necesito ya de ti Solo vuelve, 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 baby Solo vuelve, 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 baby Solo vuelve, 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 baby Oh, girl Cada segundo es un mundo que pasa por mi Mientras cuando no estás aquí, baby Mi ganas de amarte, tocarte de nuevo Se apoderan de mi ley Y me perdí, enloquecido Y me perdí, enloquecido Dime ya si no es así Mírame y dímelo Mi mirada te dice todo Entre tú y yo hay un modo Llámano otra vez como loco Pero entiendo que ya no Y lo que pasó día pasó No me digues, baby, que yo sé Que nadie te ha amado como yo No me digues, baby, que yo sé